Hola, ahí está. Buenísimo. Bueno, gracias por estar acá. Sabemos que están muy cansadas porque es la última charla. Alguien no habla español, vamos a hablar un poco despacio. Si no entienden algo, pueden levantar la mano. Bueno, acá estamos. Esta persona que soy yo y esta persona que yo... Perdón, quería usar el puntero. Yassi y yo somos cofundadoras y directoras de DataGénero. En DataGénero somos varias personas, pero somos tres directoras, Yass, Maylen y yo. Cada una se especializa en temas distintos. Yass se especializa en Poder Judicial, yo en temas de ciencia de datos, barra IA y feminismo. Y Maylen en temas de indicadores de género y estadística, que no puede estar acá porque es parte de otros proyectos y no tanto de este. Esto es DataGénero. DataGénero es una ONG que nace hace tres años y pico. En marzo de 2020, el 8 de marzo, nos juntamos presencialmente, nos vimos y después llegó la pandemia y todo se cerró. Pero en ese tiempo logramos hacer muchas actividades virtuales y recientemente actividades presenciales que podemos ver acá. El martes que viene vamos a estar en un evento a paso al chivo, que es que vamos a presentar la traducción del libro Data Feminism, que es este libro que está acá, de Katherine Ignacio del MIT, en Buenos Aires, martes 25 a las 7 y media de la tarde, en Casa Brandon. Después nos pueden buscar en las redes como arroba DataGénero y se inscriben. Es con cupo limitado, así que si planean venir, porfa, inscríbanse, porque si no, no va a haber lugar. Y un poco nuestra motivación cuando creamos DataGénero fue pensar en qué pasaba con los datos y el género, los datos y el feminismo. Y vimos que faltaba mucho por hacer, había un faltante de datos enorme, y había muchas cosas que todavía no estaban discutiendo en ese momento, en 2019-2020. Y ahora, por suerte, hay cada vez más gobiernos y cada vez más organizaciones que hablan de datos con perspectiva de género, datos de género, y también de feminismo, que entendemos que en muchos lugares es una palabra que queremos evitar porque es controversial, pero nosotros la usamos mucho porque somos feministas, somos interseccionales, y nos parece importante plantearlo. Básicamente, nuestro trabajo implica abordar estos datos faltantes de personas y poblaciones no representadas en los datos, y en particular de las personas y poblaciones que están borradas de los datos. Hay poblaciones que quieren estar borradas de los datos a drede, sí también, y eso lo respetamos al 100%, pero también sabemos que hay muchos faltantes de datos que son por falta de voluntad o por falta de conocimiento y de capacitación de las personas que están a cargo de la recolección de esos datos, y queremos ayudarlas y ayudarles a que lo puedan hacer. Algo importante, vamos a hablar un poquito de violencia de género y de transfemicidios. Si alguien se siente incómodo con estos temas o está en una situación complicada, puede después acercarse y le contamos algo de la charla de manera más resumida, sin tocar algunos temas. Pero siempre lo ponemos porque sabemos que son temas difíciles de escuchar en muchos casos. Bien. Cuando hablamos de datos faltantes, estamos hablando de que, no sé si ustedes saben, pero los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, hay uno que es el número 5, que es la igualdad de género, y para llegar a este objetivo de la igualdad de género, que es algo que sabemos que no vamos a llegar en 2030 ni de casualidad, pero encima los datos que hay de desigualdades de género, faltan la mitad. Y de los que hay, la mayoría son súper viejos y muestran fotos del pasado y no de la actualidad. Entonces es muy complejo estar queriendo resolver un problema como la desigualdad de género, la violencia de género, sin tener capacidad de entenderla por completo, porque no hay datos. Entonces, nos vamos a enfocar sobre los datos faltantes sobre violencia de género, y en particular, en el Poder Judicial. ¿Qué pasa en el Poder Judicial en América Latina? Hay un gran descreimiento en el Poder Judicial, tiene una falta de credibilidad enorme, porque las personas no se acercan a denunciar, porque sabemos que muchos jueces resuelven de maneras que son problemáticas o son discriminatorias, entonces la gente no acude al Poder Judicial cuando hay un problema y dice, mejor lo resuelvo por otros medios, o no voy a ir a la policía a denunciar, porque la policía se va a reír en mi cara. Entonces tenemos como varios problemas con respecto al Poder Judicial, pero vimos que hay ciertos espacios donde podemos empezar a recolectar datos para entender qué pasa en el Poder Judicial. Uno de esos datos son los registros administrativos y son los registros que se producen en las oficinas gubernamentales o en las oficinas de los juzgados también. Entonces, acá es donde nace este proyecto de Feminismos en Inteligencia Artificial, en conjunto con el Juzgado 10 y Data Género. Acá, este meme lo que intenta mostrar un poco es que nuestro proyecto de Feminismos en la Ciencia Artificial intenta no tocar, vieron que acá toca igual un poquito, sesgos raciales y de género, aplicaciones problemáticas de la IA e intereses económicos de las grandes empresas, que son como, siempre hay que estar esquivando todo esto, una empresa que quiere usar tus datos para algo, alguien que quiere predecir si va a haber un delito o no va a haber un delito, o si un juez es racista o no es racista. Bueno, eso no lo vamos a querer hacer y no es lo que queremos hacer con Feminismo en IA, pero cuando decimos Feminismo en IA, la gente un poco se imagina estas cosas. ¿Y por qué ponemos esto, esta parte así? No es sin querer, sino que es inevitable que haya sesgos, lo que sí queremos hacer es estar atentas a esos sesgos y a esas desigualdades dentro de nuestros datos y dentro de nuestros equipos, para poder trabajar con eso. Este proyecto está, bueno, dentro de la red de feministas en IA, de investigación, se llama FAIR, y dentro de un consorcio que es E-Place Alliance, que está con el IDRC de Canadá y el Tecnológico de Costa Rica, como que, y hay women at the table. Acá, ya, ¿qué pasa? Todos se ríen de mí. Bueno, acá escribimos un paper que se llama Feminismos en Inteligencia Artificial, Herramientas de Automatización, hace una reforma judicial feminista en Argentina y México, en el cual un poco planteamos lo que queremos hacer, de hecho, si ven en este paper, decimos cosas que vamos a hacer, que ya hicimos, o sea, es un paper del pasado, de marzo, no, mayo de 2021, ahora, no, 2022, ahora ya tenemos un prototipo andando, que es lo que les vamos a mostrar, que se llama Aymuray, que en quechua quiere decir cosecha, o sea, lo que queremos es cosechar datos en los poderes judiciales, pero bueno, si entran a aimuray.info, barran nuestra investigación, pueden leer un poco nuestro posicionamiento, también como feministas, como dateras, y otros antecedentes de trabajos con lo que venimos haciendo, y las bases de nuestro modelo. Después esto ya está subido a GitHub y a Hive Face con el proyecto de Vía Libre, así que pueden ver todo el código allá, y pueden ver nuestro modelo. Pero ahora sí, me gustaría que hablemos un poquitito del juzgado 10, que está haciendo cosas muy interesantes, y es el juzgado que nos abrió las puertas para poder empezar a implementar este prototipo. Sí, ¿puedo usar el láser o no? Gracias. El láser no lo voy a usar, aviso desde ahora, porque yo lo detesto. ¿Por qué? Ya es incómodo hablar con un micrófono en la mano y en el otro tener un láser. Bueno, yo un poco, para aclarar, me siento en la situación del meme de Spider-Man, el que señala así a otros Spider-Man, porque yo soy datagénero, soy juzgado, y cuando hablo me siento un poco así, porque aparte son dos espacios que me dan muchísima satisfacción. Cuando doy las charlas solas, Ibi me hizo un meme con mi carita de Spider-Man, pero acá no lo usé porque estaba dando la charla con ella. Un poco introducir, yo trabajo en el juzgado, soy secretaria del juzgado número 10 de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene competencia penal, o sea, trabajamos con casos de violencia de género. Desde el año 2016, que asumió en el juzgado Pablo Casas, que es el juez, decidió empezar a abrir los datos, empezar a abrir cuál es la actividad que realice un juzgado, no solo por esto que decía Ivana, de la desconfianza total que tiene la ciudadanía, no solo en Argentina, sino también en América Latina, sino porque estamos orgullosos del trabajo que realizamos y de cómo lo realizamos. Entonces, frente a ese orgullo que tenemos, no queremos entrar en la misma bolsa que al resto, por decirlo de alguna forma, y mostrar qué es lo que hace un juzgado, además de que nadie conoce qué es lo que hace un juzgado con las causas judiciales, ni hablar de cómo resuelven los jueces, eso es otro tema que podemos charlar después. Lo que empezamos a hacer fue a publicar los datos no estructurados, es decir, agarrábamos la sentencia, Pablo la firmaba, y a partir de ahí se subía una cuenta de Twitter que creamos, que es arroba JPSYF10 con número, larguísimo, inentendible, pero si ponen juzgado en Twitter vamos a aparecer porque somos uno de los únicos. Y empezamos a publicar estas sentencias. Un aviso es lo siguiente, podrán pensar qué pasa con todos los datos personales que hay en esas sentencias, nombre, DNI, calle, dónde sucedieron los hechos, personas involucradas, todo eso está anonimizado. Al principio lo hacíamos de forma manual, esto quiere decir imprimíamos, tachábamos, volvíamos a escanear y se subía a Twitter. Hoy en día tenemos una herramienta de inteligencia artificial. Esta es la sentencia publicada y gracias a que existe Aymuray, hoy en día la base de datos se crea o se carga en realidad de forma automatizada. ¿Querés poner el... Yes. Sí, sí, le saqué el volumen para que no diga hi, my name is Ivana, porque eso es lo que dice al principio del video. Bueno, Aymuray es una realidad que hoy existe. Voy a contar brevemente qué es lo que hace. Uno se loguea, que puede ser a través de una cuenta de Google o local. Solo el login es para Google. Lo que hacemos ahí es cargar las resoluciones. Por ejemplo, Pablo firmó 10 resoluciones, yo cargo las 10 resoluciones. Lo que hace Aymuray es procesar eso, reconocer las entidades. Una vez que las procesa, me muestra como si fuera un formulario. Estoy yendo más rápido de lo que va el video, perdón. Si querés. Ahí va. Ahí está. Entonces, de un lado me aparece la resolución con todas las entidades resaltadas y del otro lado me van a aparecer todos casilleros, que sería como un formulario donde yo voy a ver todas las entidades. ¿Qué es lo que me permite esta parte? Chequear que lo que reconoció Aymuray esté bien. Porque hay algo que es muy importante que es la verificación humana. No vamos a dejar que la inteligencia artificial haga cosas por sí solas, sino que siempre va a requerir de que un ser humano le diga esto está bien, esto está mal, esto hay que modificarlo y también eso va a hacer que aprenda. ¿Qué es lo que tiene Aymuray? Marca cuáles son casos de violencia de género y cuáles no. ¿Cuáles son los tipos de violencia que están presentes en esos casos? ¿Cuáles son distintas características de la persona acusada y de la persona víctima como género, edad, nacionalidad, si trabaja, si no trabaja? ¿Cuáles son sus estudios para poder comprender cuáles son las realidades de esas personas que están involucradas en el conflicto? ¿Qué tipo de relación tenían? Como por ejemplo son vecinos, son amigos, son parejas, son exparejas, marido y mujer, etcétera, si tienen hijos o no, si tenían medidas de protección o no, etcétera. Al final de este formulario aparece qué es lo que está decidiendo el juez en esa decisión judicial y una vez que yo le digo a Aymuray, a Aymuray todo esto está bien, o sea que yo, ser humano, lo valido, abajo toco validar documento y lo que va a hacer es generarme automáticamente la base de datos que tenemos dos opciones, Aymuray te lo puede subir a un Google Drive que solo va a subir la base de datos, o sea ningún tipo de dato personal ni sensible de las personas involucradas en el conflicto y si yo no utilizo Google porque no tengo idea cómo se usa el Drive le puedo pedir que lo haga local, entonces me genera un Excel en mi computadora. Entonces lo que hace hoy en día Aymuray aparte de facilitarme la vida a mí que yo antes lo hacía de forma manual forma manual es completando dato por dato en la base de datos que son como 63 columnas que hoy en día tiene como 7000 filas un minuto lo hace de forma manual. Los datos que aparecen ahí son datos inventados para que se queden sí, sí, sí en eso somos de hecho en lo que dijo Ibi que está público el modelo y demás obviamente que no está público los datos con los que entrenamos esto lo aclaro por las dudas porque tiene que ver con resoluciones judiciales y esta es básicamente la base de datos en la página de Aymuray también está el link al juzgado donde también van a poder encontrar la base y demás y también hay si no me equivoco en donde está el modelo y el código hay algunos dummies para quien lo quiera probar hay una resolución con datos falsos para quien lo quiera probar lo puede hacer. Esta es la página web donde está también el artículo en español y en inglés escribimos también artículos y textos y participamos de esta publicación de inteligencia artificial feminista para América Latina y el Caribe hoy en día lo que estamos haciendo es reclutar jueces y juezas así que si alguien conoce algún juez alguna jueza o alguien que trabaja en el Poder Judicial no necesariamente tiene que ser las cabezas porque sabemos que son en general muy difíciles de acceder nos avisan y nos ponemos en contacto porque es en la que estamos ahora y nada muchas gracias si tienen preguntas no sé si hay lugar para preguntas pero tenemos más o menos lugar para dos preguntas y también por ahí pongan otra vez para que muchas gracias no, no, no lo de para seguirlas y todo muchas gracias por la charla realmente increíble el trabajo que hacen y si quieren seguirlas ahí en Twitter y todo en todos lados síganlas preguntas ¿cómo están? muy buena la charla analizan también termos de género en causa que no sean penales en realidad hay un rey no analiza los termos o sea porque ha disponibilizado cada uno puede hacer el análisis que quieran sobre perdón perdón hay repito breve hay no analiza los datos sino que los disponibiliza o sea estructura y después eso se sube el análisis lo puede hacer cualquier ser humano hay causas penales contravencionales que son en la ciudad de Buenos Aires delitos que no llegaron a ser delitos o sea situaciones menores que no llegaron a ser delitos y faltas que tienen que ver con cuestiones administrativas nos encantaría llegar a civil por ejemplo todos los temas de familia laboral todo lo que tiene que ver con acoso laboral nos encantaría pero para eso nos tienen que dar los datos básicamente buenísimo que estás reclutando jueces o personas que trabajan en la justicia ¿cuáles son los obstáculos para no tener el acceso a esos datos o para que los jueces se sumen a esta iniciativa que en algún punto les facilita la vida a ellos también o no sí pero tener más datos implica tener más transparencia y que todo el mundo pueda ver qué está resolviendo el juez en diferentes temas y muchos jueces no quieren estar observados y observadas o sea estamos cambiando el lente del panóptico hacia ellos y la verdad es que eso puede ser bastante problemático hay jueces como Pablo Casas que tienen como esta disponibilidad de decir yo voy a poner a discusión o sea no discusión para que todo el mundo vea lo que yo resuelvo hay otros jueces y juezas que no quieren que suceda y de hecho cuando nos enteramos se arma lío porque vemos lo que están resolviendo sobre un caso de violencia de género o sobre un caso de discriminación o sobre un caso de discapacidad y es terrible entonces es complejo que muchos jueces y jueces que quieren acceder a eso otros sí por suerte hubo jueces que se acercaron a nosotras o a través de algún programa de televisión que salimos o algo y dijeron che quiero participar y se acercaron pero es difícil que eso se expanda a la totalidad de los jueces ¿cuánto creen que costaría trasladarlo a por ejemplo trabajo social a los informes de los trabajadores sociales? 5 millones de dólares para empezar vamos para trabajadores sociales ¿cómo sería? ¿en qué? porque también en la lectura de los informes claro en el que no son sentencias pero comparten algo son parecidas yo he hecho muchísima de la información que no son muchísima de la información que están en las resoluciones judiciales salen a veces de esos informes en nuestro caso de la oficina de violencia doméstica pero que son muy similares con informes sociales socioambientales médicos o sea así está toda esa información de hecho Aymuray lee algunos de esos informes o parte de esos informes porque están en las sentencias Pablo cita mucha parte de los informes para dar lugar a su sentencia entonces podríamos seguir entrenando Aymuray con más información para eso necesitamos mejores computadoras porque todo se entrena de manera local no se puede entrenar en la nube porque son datos muy sensibles pero podríamos hacerlo también y agregar más campos dentro del set de datos o armar una Aymuray 2 que tenga esa información sí o una pestaña distinta no hace falta que sea un 2 sí se podría no requeriría tanto hasta estuvieron trabajando con entidad de tipo de reconocimiento de entidades nombres apellidos viene otro tipo de tipos de modelos que podrían utilizar a futuro o cuáles son otros como proyectos que tienen nos gustaría poder como la verdad que trabajar con modelos más grandes de lenguaje pero bueno nuestro poder de cómputo es muy limitado pero sabemos que funciona mucho mejor porque de hecho lo probamos con datos falsos y estaba buenísimo entonces algo que queremos hacer a futuro es crear muchos datos sintéticos o sea todas estas resoluciones que vieron con datos falsos hacerlo manualmente con un gran equipo de etiquetadores y etiquetadores cambiar todos los datos para que no haya ningún dato sensible y entrenar esos datos sí en la nube y que salgan cosas o sea porque nuestras métricas son bastante malas o sea no bastante son un poco malas pero funcionan bueno muchísimas gracias la verdad que increíble